Justo al entregarte caricias, ternura cuando más te quise Porque yo sé que aún tú me amas, no siento lo mismo Franco, es que realmente ya no tengo amor para tu corazón Que no puedo yo ofrecerte más, por eso soy sincero Siempre me entregué hasta donde era necesario Y que todo lo que yo te amaba tú bien lo sentías Pero con esta situación no puedo más, compréndelo ya por favor Aunque sea la cruel verdad y el amor Justo, no puedo negar ni un instante que siempre me amaste Que siempre estuviste pendiente de cualquier detalle Franco, quisiera salvar este amor que un día fue tan grande Pero si tú te informas que lo intento, ya no puedo amarte De repente todo se acabó, sin darnos cuenta ya era tarde No puedo continuar fingiendo que te estoy amando ¿Para qué continuar si a la larga se vuelve un tormento? Todo llegó a su final, aquí no hay nada que hablar Puesto y Franco Puesto y Franco Todo se derrumbó, pero te quise, te amé Para salvar lo nuestro todo lo intenté Puesto y Franco Puesto y Franco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me cansó el corazón No puedo amarte más, no sé qué sucedió Puesto y Franco Puesto y Franco Por eso soy justo, por eso soy franco Contigo, ya lo nuestro se acabó Atrato River Soy el que te encanta siempre Tommy Zaret Gusto y Franco A lo mejor si nos damos tiempo algún día, de pronto podremos regresar Gusto y Franco Gusto y Franco Quiero ser sincero contigo mujer Justo y Franco Justo y Franco Justo y Franco Justo y Franco Murió el amor